Es preso importante decirle que tras el despiadado atentado que estremeció a Inglaterra y al mundo entero, las autoridades estadounidenses han reforzado la vigilancia de costa a costa. El Departamento de Seguridad Nacional informó que, aunque no existen amenazas específicas contra conciertos de otros eventos masivos en el país, se tomarán medidas extremas y habrá más presencia policial en los lugares públicos como los aeropuertos, estaciones del metro, estadios y teatros. Gracias por ver el video.